buenos días a todos caminando espero que sean felices estamos aprendiendo hacer la vida del vanlife y tengo que admitir que no es muy simple primero cargar los vídeos en el internet eso es trabajoso segundo editar si necesita electricidad y si no la tiene en esta temporada no hay sol y la batería tarda a cargarse y ahora tiene que dar clase de italiano entonces no tenemos batería para suerte ni da la electricidad donde estamos y podemos cargar la batería de alguna forma entonces la vida de vanlife tiene sus ventajas que siempre conoces lugares diferentes también se tiene que aprender muchas cosas y esto me gusta que así se crece aprendiendo cosas nuevas de la vida bueno familia eso es un día normal de vanlife aprendemos y vamos a ver qué pasa aquí está la familia en el normal día de vanlife aprendiendo cómo se vive hola diego qué tal qué está haciendo el problema con la vincola porque si la tocó aquí no funciona y a veces funciona la pongo aquí ya de eso funciona la toco aquí funciona y cuando la quita no funciona no funciona hola papé está trabajando y está trabajando que me hace eso entonces no sé qué hacer de adaptar a algo para permitirme de hacer funcionar porque lo que necesita enfriarse como procede de yendo descubierto que puede ser que no le faltó de ponerla en negativo porque ya poniéndola aquí ahí está la venta no tocó mierda función otro día paseando ahí hay gente que come wow que lugarcito y en este día parece que no pasaron un problema con scooby necesito comprar un poco de grasa para poner no sé cómo se llama la válvula para vaciar hub y decimos el agua que no es de las mejores si necesito ponerla porque es difícil de abrir porque lo que me se rompa aquí no hay lavadora con la terapia y para poner una ducha gracias queremos también poner una ducha para limpiarnos afuera porque el contenedor del agua de scooby es bastante pequeño por eso queremos ducharnos afuera y si quieres saber dónde estamos en el presente en instagram hay toda la información y también los vídeos lo ponemos en facebook a ir a la que sigue instagram pero facebook soy yo que lo hago en esta temporada gracias para todas las personas que le gustan mi vídeo es una gran motivación llegamos al panteón aquí hay gente que se pone gratis las casas durante los 3 y es no no podemos llenarse y vaciar scooby estamos siempre utilizar cosas orgánicas para no contaminar no el agua hay pero hay agua y ese es el pante muy bonito también es el lado de la vida ahora estamos aquí vamos a comer una comida corrida que tenemos hambre y ese es el momento de comer eso es el plato se ve bien wow que rico buenísimo tiene como que también me encanta bueno así dice que alguien dice que le gustan las cosas viejas los coches viejos y como todas las cosas viejas sí 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 señores y señores hay problemas otro se cayó lo de la caca que pasó aquí vamos a ver o no se bajó o no se cayó lo de la caca o no solo se cayó por lo menos no se abrió y no lo perdimos en la carretera llegó trabajando a gusto el día de fiesta esta es la situación se cayó se cayó sí sí familia son el medio de trabajo se cayó a todos y esperamos de poderlo poner otra vez a ver cómo anda el día ya la habíamos puesto otra vez llegó el plomero una persona muy honesta soy feliz porque en el mundo hay muchas personas que no son honestas y no es méxico sin todo el mundo y eso sí estaba honesto me lo arreglo no me cobró mucho y usualmente la gente todo el mundo cuando eres extranjero también en italia no es que méxico siento de nada intenta de cobrarte más y esto no esto era buenas eso se quería ya no es que no hemos buscado eso ya la tenemos hoy qué bonita inglés me dice estamos caminando en una calle lateral a ver lo que hay por aquí ese árbol es enorme inmenso es inmenso no sé si si se da la idea pero es grande de verdad me encanta de verdad la guardate ahí con la vegetación por atrás y la palma es increíble que se ve con esa planta de maíz son inmensa guau otro barate ya vamos a ver aquí a cruces que hay wow parece un castillo ese castelo de agua tiene las horas de ira guau otro día a ver este zapato pero es pequeñito pero mira qué bonito hay mucho mosquito por aquí otros días aquí en te postras no tenemos agua esa es la novedad estamos aquí con super en y ahora vamos a comprar un tamales para ella así puede comer y el agua necesitamos caminar bastante para llenar los garrafones que tenemos así vamos podemos ir al baño y y bueno eso es tenemos el tamal con el pan para emi que tiene hambre bueno estamos aquí con scooby lo que quiero hacer es tomar ese interruptor y cuando los cables hacer un puente y ponerlo aquí otro para permitirme de encender y apagar el inverter para tener yo energía a la mañana muy temprano porque me despierto a veces a las tres cuatro de la mañana para editar entonces no necesito despertar todos porque el sofá que se hace cama se va directamente aquí y no se puede abrir quiero un control afuera que el inverte me va a transformar la energía de 12 volt a 110 y eso me permite tener energía para la computadora el refri y muchas cosas y siempre se hay sol que aquí no hay ya conectado para poder poner el interruptor y no me acuerdo no lo he puesto el interruptor tengo que ver dónde está ese interruptor aquí lo quiero poner ahí así cuando necesito encender el inverter puedo salir prácticamente de aquí ya el trabajo hecho no sé si se escucha se escucha ya cuando apago ya no hay más ahora vamos a tomar el agua aquí en la mochila tengo un garrafón de 20 litros vamos a llenarlo por eso vamos a la iglesia y ahí hay agua y ya resolvemos el problema ya vamos a tener agua la familia trabajas juntos vámonos con los 20 litros así vamos a tener agua se rompió también la mochila no sé si se ve y bueno continuamos esperamos que se pade de romper las cosas porque ya es un poco así no estamos aquí la doña mar y porque queremos comer soy seguro que van a pasar cosas ricas comida muy bueno vamos a comer igualmente y tacate porque me encanta y se encuentra nada más que aquí 20 pues luego entonces la señora que tiene mucha salsa vamos a probar la de cacahuasca vamos a probar la cacata de la señora es muy picante no es tan sabroso eso es de picadilla ok lloviendo se quería ir en la carretera por la pirámide porque las pirámides son cerradas no es posible irse pero me han dicho que algo se puede ver hoy se quería ir pero llueve y no hay nada que hacer entonces no sé si también vamos hoy o vamos a otro día esta es la vida y nada aceptámoslo y va a ver qué pasa voy aquí al mercado no sé qué está pasando aquí a emmy tiene se ha puesto una chamada no quería hacer el vídeo ahora porque quería hacerlo mañana pero no he resistido de celebrar a todas la familia la belleza que hay aquí mire esos dos árboles que increíble que son y ese es el camino que se va a la pirámide para suerte abrieron y es espectacular y mañana vamos a hacerlo es nada más una anticipación en ese bellísimo camino de sorpresas caminando vamos a comer papas fritas y abrieron ahora sí ahora sí ahora sí a ver esto qué desecho no no sí no déjalo aquí no déjalo aquí para mí qué es eso porque no oh hay así por eso profesionales ya entonces aquí en tapaslán hay el café nativo el café nativo qué hacen aquí ándale aquí lo venden sí por nada oh a ver oh mamá mía eh no parece bueno sí está bueno tú lo tuesta ándale lo corta, lo siembra, todo también lo produce sí sí interesante qué gracias hasta luego gracias a todos me EP me 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 ,Dceso, me y me 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 mi me me I Jenny está aquí, jugando en el árbol 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 En el árbol